METEOROLÓGICA Amigos de las redes sociales, muy buen día. Acá estamos para actualizar toda la información meteorológica. ¿Qué es lo que está pasando? Se aproxima un primer frente frío, una primera perturbación que no es la más importante. La más importante viene detrás de esta, que para lo único que va a servir desde el día de hoy es para ver elevar la temperatura. Así que vamos a notar desde ahora y hasta que llegue esta segunda perturbación que las temperaturas tienden a aumentar el Mar del Plata. Van a aumentar las mínimas y van a aumentar también las máximas y esto nos va a hacer salir de este pozo terriblemente frío que estamos transitando desde hace tantas jornadas. Así que hasta que no llegue esta perturbación, literalmente no pasa nada más que se pueden desarrollar áreas de nieblas en la madrugada. De hecho, si vemos la foto de satélite, podemos ver dónde están las nieblas en este momento. Están ocupando toda esta porción del Océano Atlántico. Están afectando todo lo que es el centro oeste de la provincia. Están entre Santa Fe, Córdoba y probablemente esto después avance hacia el sur y hacia el sudeste. Lo vamos a estar notando entre mañana y pasado mañana. Ténganlo en cuenta si van a transitar las rutas de la provincia en horas de la mañana, las primeras horas de la mañana. ¿Qué es lo que está pasando en este...? Bueno, les decía, esta es la perturbación que hay que vigilar. Este es el momento, cuando llegue esto va a determinar el momento meteorológico más importante, sin duda, de esta semana. Pero todavía falta para eso. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Bueno, a diferencia de lo que pasaba en el día de ayer, hoy tenemos 9 grados de diferencia en más con respecto a lo que teníamos ayer. Ayer este valor tenía signo negativo, hoy tiene signo positivo. 4 grados 4, con una térmica de 1.7 sobre 0. Está despejado. La humedad relativa es del 95%. No le den mucha bolilla al tema de la humedad relativa. La presión atmosférica sigue siendo alta a nivel de la estación, 1.025,7 hectopascales. Cuando uno la reduce al nivel del mar, está cerca de los 1.030. El viento es del norte a 11 kilómetros por hora y por ahora la visibilidad es óptima. Dos minutos después de las ocho va a estar ocultándose el sol. Se va a ocultar a la hora 17 y 51. ¿Y por qué les digo que esta segunda perturbación es la más importante? Escuchen la progresión de temperaturas para hoy, mañana y pasado, antes de que pase el frente. Hoy una mínima de 4, una mínima de 13. 13 a 14, esa va a ser la máxima del día de hoy, superando lo de ayer. Mañana 5, 15. 5 la mínima, 15 la máxima. Salimos del pozo helado. Pasado mañana, pasado mañana, 6 la mínima y 16 la máxima. Puede haber neblinas, puede haber bancos de niebla y demás. Pero el viernes, el viernes todo esto se desploma. Y lo que serán el jueves máximas de 16 grados, el día viernes se transforman en máximas que a duras penas van a estar pasando los 10 grados. Y el sábado todavía más bajo. En ese contexto, el viento del sur fuerte va a hacerse presente. Y la probabilidad de algunas precipitaciones débiles e insignificantes también estará presente. Hasta ahora, lo mejorcito del fin de semana puede estar en la tarde del día domingo. Con la información nueva, esto es el pronóstico nuevo. Hasta el próximo informe. Y recuerden, si les gustó, compartan, comenten. Queremos que nuestro canal siga creciendo. Ahora ya estamos a punto de arrancar nuestro programa de radio que sale por la cadena brisa. Tengan todos un excelente día martes.